Grupo Calais A quien van a engañar ahora tus brazos A quien van a mentirle ahora tus labios A quien vas a decirle ahora te amo Y luego en el silencio le darás tu cuerpo Detendrás el tiempo sobre la almohada Pasarán mil horas en tu mirada Solo existirá la vida amándote ¿Ahora a quien? Quiero escribir a poemas y cartas Y que te contará sus miedos y faltas Aunque le dejarás dormirse en tu espalda Y luego en el silencio le dirás te quiero Detendrá su aliento sobre tu cara Perderá su rumbo en tu mirada Y se le olvidará la vida amándote ¿Ahora a quien? ¿Ahora a quien? ¿Ahora a quien? Si no soy yo Te miro lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lo que con Y luego te imagino toda Regalando el amor de tu piel Tus pasos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma Un beso y un beso para el alma Y me amaste el beso ¿Qué pudo ser? Ahora a quien Aquí le dejaste tu aroma en la cama A quien le quedará el recuerdo mañana A quien le pasarán las horas con calma Y luego en el silencio Deseará tu cuerpo Te detendré el tiempo sobre su cara Pasará mil horas en la montana Y se le acabará la voz Llamándote Ahora quiero Ahora quiero Si no soy yo Te miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lo que corra Y luego te imagino toda Regalando el amor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Ahí está el alma No beso, no beso, no beso, no beso Y mi alma es de besos ¿Quién pudo ser? Ahora quiero Si no soy yo Te miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lo que corra Y luego te imagino toda Regalando el amor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Ahí está el alma No beso, no beso, no beso, no beso, no beso No beso, no beso, no beso Y mi alma es de beso ¿Qué pudo ser? Ahora quiero ¡Oh, no beso, no beso! ¡Oh, no beso, no beso! Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días De la mejor cumbia del mundo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!